de la ciudad de Puebla 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 de la ciudad de Pue Este tema pa'l famoso Willy Genio Morros De las trece Imperio Fandamero Y si estoy soñando Fabi de Cacalotepe, Buda de la Libertad, Calimán, Solín, Chiquilín Pimbo Chiquilín Y el Pimbo Sabrosito Pepe Malditos Invernales Sando Toribio, Tazguela La banda de Toluca, Angelito, Ponsai Baby, Mini, Baby, Jorge, Baquero, Chacal, Tamales, Mentira, Pimpón, Víctor El Negro, San Diego Que de Madres, Nucro Chicos, Winners, Changos, Yes Lady, Cari, Eves, Cebolla, Flaquitos Malditos Pizza de las trece y diez Ya no te quiero en mi camino Balbamosa, Quix Pronto tendrás Tres puntos Edgar La banda de la izquierda Alex, Inestensable, Pati, Cari Mala me hiciste sufrir Desde Toluca, BC, Diemanía Para Mayra Publicidad de Sartilla Para mí Ya no te quiero en mi camino El Imperio Fandamero Chamaco Loco, USA Fabi, Cacalotepe A caramba Hoy vamos a saludar a Fabi Que ella es de la banda de Coco Rojo Solamente ese recuerdo quedó Para Fabi Que ella es de la banda Coco Rojo Mande Y su amor El famoso Mudo Para saludar Pásame ese saludo de mi comadre Por favor Pásenmelo Pásenmelo por favor Fandama para la bellísima Lucero Amor De Tepayor Hidalgo Mi amor Claro que sí Para ella Para Lucero La banda Presto Plucky Pollo Penavista Tetela Peluche Peluche de Guerra Mosco Peluche Niños del Corazón Del Corazón De Ángel Gracias Niños Y el Master Chicos Cuatro FK San Josecito Del Sabor Celebrando sus 15 años La hermosa Nayeli Juárez De parte De parte De Chirola Batos Guine Chila Perea Contigo Para saludar A Niños Genios Charly Juanita Roy Amor Texcoco Pancho X99 Para el Mous Extraños de Rivera Quechamacas Fuerza 2000 Saludar al Pillo Y mi compadre Fede Creo que sí Para saludar De aquel lado Alucines Loro Títere Para saludar A Ojito Pandioneros Para Baby Pequeña Xochit Amor Ceci Carlitos Niños del Corazón De Ángel Payasos Forever Y Chicos Plus XMB7 Bueno queremos que pasen la voz Jóvenes El próximo 31 de Octubre Nos vemos en el Salón Los Ángeles O Tecano Rodeo Como lo conozcan todos 31 de Octubre Inauguramos El Espacio Para los Sonidos De México Y de Puebla En el Salón Los Ángeles El día 31 de Octubre Cuatro Sonidos Cuatro Sonidos del Distrito Pedal Y tres Sonidos De Puebla Todo totalmente confirmado 31 de Octubre Vamos adelante Es el último tema Viene mi compadre Ulises Monroy Boxer Pitupo Ratón 12 de Mayo Dragones del Amor Ya licenciado Para Changuito Malditos Pagis Contigo Gama Ixel Primo 10 Virioso Para saludar A mi compadre El Pollo El Zorrillo De Zaragoza Contigo Reyes Forever Uriel Toluca Para Angelitos Ufa Ufa Angelitos Forever Fantásticos Solideros Canalitos Revolution Payasos Plus Ángeles de la Noche Conga Borros 166 Contigo Único Pachitos K99 Hermanas Juárez Y Cibernéticos Y Funquetas Vamos a hablar El tema Que nos dice Nueva Era Lalo 312 El Amor Juan Nama Fredo Y Alex Vía 30 Nos vemos En el barrio De San Miguel Para Maldito Farm Para la Nenita Pantalmera Para la Selly Para Chicago Chico Plus Recordando su aniversario El tema Que nos dice Para Morros De La María Para Claire Y Vertugo Pondres Presentes